Música Vengo a ver la yegua abaya, que es que dicen que la vende Si la vende, muy barata Ya me voy, hasta luego Si quiere el hipo lo llama No, yo de todas maneras no tuje agorra la plata Aunque lo vemos muy pronto Que le vaya bien Mil gracias Trenle el caballo Dorilo Adios y me vine a pata Con que vine a ver la yegua porque la mía está abaldada Si, ¿de qué? De un hormiguillo Además tiene almorranas Parece entrambos ojos y está atullida y matada Es honte y trompezadora, se esboca mucho y se espanta La llaman la siete cueros ¿Cómo dice que la llaman? La siete cueros Pero hombre, si esa es lija de la valla La siete cueros 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 La siete cueros